¡Forestan Plus! No a Red Bull o al rendimiento que tiene Red Bull, pero en esta superó claramente a Aston Martin y a Mercedes. Exactamente, Fer, pudo corroborar un poco lo que vimos en Canadá, que tuvo un gran ritmo de carrera. Si bien en Canadá se complicaron en clasificación, también el clima jugó un papel preponderante. Me parece que en ritmo de carrera, eso que vimos en Canadá, se pudo demostrar que no fue una casualidad. Y también tuvo un buen ritmo. Tanto Carlos Sainz que pudo defender incluso la posición.